Hoy en día podríamos decir que todos los dispositivos cuentan con sistemas de carga rápida aunque algunas marcas apoyan y respaldan la carga rápida más contenida o sea con valores no tan grandes mientras otros apuestan por velocidades increíbles podríamos decir que es de infarto pero la pregunta que uno se hace ¿Puede la carga rápida dañar nuestro equipo? Aquí te lo contaré Primero sabremos qué es la carga rápida Esta es una tecnología que nos permite cargar los móviles con baterías a niveles elevados Básicamente consiste en un aumento del voltaje o del amperaje permitiendo que el sistema se recargue a una mayor velocidad de lo que podríamos esperar Los teléfonos tradicionales en aquellas épocas antes de que eso se volviera smart los conectores que venían con esos celulares nada más tenían 5 voltios o 1 o 2 amperios muy lento para cargar actualmente con unos números así pero esto ha cambiado sustancialmente y ahora se ven voltajes por encima de los 12 voltios o 5 o 6 amperios Cuanto más suben estos números más rápido se carga la batería pero siempre se ha dicho que esto podría deteriorar la batería de una manera mucho más rápida Qualcomm fue la primera empresa en habilitar esta función por allá en el año 2013 y desde entonces las marcas han ido alcanzando unos números increíbles podríamos decir que estratoféricos con su Quick Share que es la carga rápida pero también podremos encontrar otras tecnologías como lo es el Dash Chair de OnePlus o el Fast Chair de Samsung En la mayoría de los casos tenemos los teléfonos por ejemplo recargado antes de una hora y en los casos más avanzados podríamos llegar a llenar la batería de 5000 mAh que la verdad es un amperaje bastante grande en muy pocos minutos para muchos es una fortuna que su equipo cuente con un sistema de carga rápida ya que pues así solucionamos poder seguir utilizando el dispositivo por ejemplo sales de casa pero te das cuenta que tu equipo tiene tan solo un 10 o menos porcentaje de su batería pero claro no hay problema porque si lo ponemos a cargar en la actualidad en tan solo 5 minutos podemos llegar a un 40 o 50% de carga con estos nuevos sistemas pero el detalle es que al utilizar ese sistema genera bastante calor y cuando haces esto te das cuenta de que el teléfono se calienta mucho cuando carga algo que a futuro puede dañar la batería y posiblemente otros componentes del teléfono las baterías contienen iones de litio que tienen un número de ciclos de carga limitados cuanto, ojo a esa palabra, limitado cuanto más ciclos de carga se completen pues estas baterías se van a ir degradando lo que significa que van teniendo menos capacidad muchas veces cuando tu vas a adquirir un dispositivo tu puedes ver que las baterías se miden en mAh te dicen ah tiene 3500, tiene 4000, tiene 5000, tiene 6000 mAh de capacidad pero las baterías no siempre se van a mantener en esos por ejemplo 5000 si compras un teléfono con 5000 mAh de capacidad sino que con el paso del tiempo se van a ir degradando y esa capacidad va a ir bajando esa cantidad la carga rápida en este caso puede reducir el número de ciclos de carga de una batería pero las marcas pues han encontrado una solución cuando la batería llega a cierto nivel de carga la carga rápida se detiene y comienza a llenarse más lentamente esto con el fin de prevenir algún problema o lo que hemos venido mencionando es lo que se conoce como la carga trampa y esta se asegura de que la batería pues no se sobrecargue y por lo tanto no vaya a sufrir daños también existen otros procesos como lo es la carga adaptativa así como su nombre lo dice es cuando podríamos decir que el teléfono o la batería sabe los hábitos de la persona o del usuario con el fin de utilizar la velocidad de carga de acuerdo a las necesidades pero qué pasa si eres de esos usuarios que carga el teléfono mientras duerme o sea que lo conectamos toda la noche y cuando nos despertamos es que lo desconectamos pues les cuento que gracias a esta carga adaptativa el teléfono ya sabe que se cargará de acuerdo o acorde a las horas de sueño que tengas con el fin de evitar daños en la batería o sea que para el día de hoy podemos desmentir un mito que es dejar cargar el móvil mientras dormimos no es malo según lo que hemos dicho podríamos decir que es conveniente la carga rápida ya que bueno pues por lo que hemos visto es segura aunque no hay algo concreto que nos diga que al hacer uso de ese sistema la batería nos vaya a durar mucho pero si todo lo que hemos tocado con respecto a la carga rápida en el vídeo no te convence a mucho y no quieres utilizarla tranquilo porque hay maneras de evitar utilizar este sistema de carga rápida el primero de ellos es utilizar un cargador con un voltaje o amperaje menor generalmente o actualmente la mayoría de marcas han optado por no incluir el conector pero sin embargo el equipo cuenta con ese sistema de carga rápida por ejemplo y digamos que en este caso si adquieres un equipo incluye el conector pero si este conector es de 60 watts pues en este caso trata de cambiarlo o de conseguir uno de 20 o máximo 30 watts para que cargue más lentamente la batería pese a que nuestro equipo soporte esa carga rápida de esta manera va a perdurar un poco más la batería y no se va a degradar tan rápido otra es que si tu equipo cuenta con carga inalámbrica esta es otra opción que sería muy bueno que la utilices ya que la potencia en ese sistema es mucho menor en algunos teléfonos se puede desactivar la carga rápida como lo es el caso de Samsung, Xiaomi y OnePlus supongo que bueno no he visto el primero pero supongo así en Samsung si lo tiene pero supongo que esto podríamos verlo en las opciones de batería para que pues vayan ajustes del sistema, vayan a batería y pues ahí pueden revisar si tienen alguna opción donde podamos desactivar el sistema de carga rápida o en el caso extremo de que pues no tengas para adquirir otro adaptador de menor voltaje pues trata de utilizar el USB del ordenador ya que aquí la carga será mucho más lenta pero es bastante segura sí, porque generalmente esos puertos USB por lo que tengo entendido tienen un voltaje de 5 voltios como lo que mencionábamos casi al comienzo en aquellas épocas o aquellos tiempos esos teléfonos contaban con ese voltaje pues así sería mucho mejor la carga del dispositivo es una muy buena alternativa solamente con el cable y con eso evitas gastar dinero para comprar otro conector y el último consejo pues trata de que la carga del móvil no supere el 80% cuando lo cargues recuerda que la batería dura o en este caso la vida útil de la batería es de acuerdo a los ciclos que le hayas completado un ciclo va del 0 al 100% eso es un ciclo completo entonces si ves que tu móvil está en un 10 o 15% pues ponlo a cargar pero que la carga no supere los 80 u 85% máximo de esta manera se tardará en completar un ciclo y así vas a hacer que la vida útil de la batería sea mucho más larga bien amigos esperamos que estos consejos los tomes y así hagan de su equipo un dispositivo más duradero cuéntame en los comentarios cuál de estos consejos utilizas o cómo cargas tu móvil ahí estaremos conversando en los comentarios te invito a que pases a nuestra web orientadormovil.com para que puedas obtener las mejores aplicaciones en este caso para Android y puedas sacarle el mayor provecho a tu equipo aplicaciones de personalización de productividad bueno en fin ahí puedes encontrar lo que necesites para tu equipo móvil nada esperamos el apoyo de todos ustedes como siempre soy Julián y nos veremos en la próxima chao 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 ¡Suscríbete!